Música Por al volante han pasado dirigentes políticos, personas que se hicieron virales en redes sociales por las protestas que se dieron en Caracas y en varias ciudades en Venezuela durante todo el año 2017. Oye, en este país, si todo un niño le diagnostican leucemia, lo condenan a morir. No hay cómo tratarlo. O sea, eso lo vivo yo, no es que me lo cuente a mí alguien, eso lo vivo yo con los pacientes. Entonces, no es justo que la política... ¿En este momento los niños están muriendo de qué en Venezuela? ¿Cuál sería la principal causa de mortalidad infantil en Venezuela? Tú tienes la data oficial, que es el aumento de la mortalidad natal, la mortalidad materna y el aumento de la mortalidad neonatal. Y también tienen un niño muriendo por desnutrición. En mi estado Vargas, por ejemplo, tienes de cada 10 niños 6 tienen desnutrición. ¿Por qué el gobierno no acepta la ayuda humanitaria, que justamente es para atender a sus temas de salud? Pues son indolentes, irresponsables, porque no le tienen respeto a la vida. ¿Tienes con tu violín? Como siempre. ¿Ese fue el que te regalaron? No, no, fíjese que este es el violín guerrero, el que me habían reventado. Bueno, no estaba del todo reparado, pero ayer un amigo me ayudó a echarle una muñeca. ¿Y qué fue lo que le hicieron? Se habían reventado todas las cuerdas, esta parte de acá, el puente. ¿Y fue cuando te lo gobernó un efectivo de la Guardia Nacional? Sí, eso fue cuando me lo refiero. Ya. Mira. El momento en el que ellos están muriendo, señor. Correcto. Uno se bajó de la moto, se lo quitó al que no tenía, corrió hacia mí, me lo entregó, yo le di un abrazo y lo agarré. ¿Y él te dijo algo cuando tú le diste ese abrazo? Él no, los demás sí. Uno estaba llorando. Pero, ¿has visto a Guardias Nacionales llorando? Sí. El primer día que yo les toqué muy cerca, vi que unos abrían la puerta de la tanqueta y veía que estaban llorando. Adrián, ¿cómo es un sauna finlandés? Ese que fui era solamente de hombre. ¿Y las muchachas que aparecen ahí? Porque era una sesión de fotos. Es que ahí viene el detalle. Esa revista, que es una revista muy conocida en Finlandia, me pagó absolutamente todo. Entonces, yo estaba penado porque me dicen, mira, tienes que quedarte en un bot, te vas a una sesión de fotos, ya te van a enjabonar, te van a bañar. ¿Te enjabonaron? Me enjabonaron. ¿Alguna vez te habían enjabonado? No, mi mamá. Claro, pero ya grande. No, yo, más nadie. ¿Qué tal las finlandesas ahí en el sauna? No, hermosas. Son mujeres muy bellas. Claro, jamás comparadas con las venezolanas. ¿Tienes novia? No, soy soltero. Me terminaron por mal esquiador. ¿Ah, sí? ¿Rompieron contigo por culpa de ser esquiador? Sí, pero bueno, no importa, está bien. Yo siempre he considerado que Dios desecha de tu lado cosas que no serán productivas en algún momento para tu vida. Si tuvieras que tocar algo en tu cuatro que te suene a esperanza para el país, ¿qué tocarías? Ah, tocaría Venezuela. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como a una mujer. Soy así. Publicas el libro con Planeta Los Blancos Estáis Locos cuyo personaje principal es una persona que existe que se llama Yolanda. Exacto. Y que esa frase ¿Por qué Yolanda, que es una guineana, utiliza esa frase de Los Blancos Estáis Locos que es el motivo de tu título? Pues mira, la frase la primera vez que yo la voy fue antes de llegar a Guinea porque fue cuando mis predecesores, los que ocupaban mi puesto antes que Pablo y yo, le contaron a Yolanda que sus nuevos jefes íbamos a ser dos hombres. Entonces ella preguntó Bueno, ¿son hermanos? Y le dije No, mira, están casados. Pero ¿cómo van a estar casados? Si son dos hombres. Dice Bueno, es que en España se pueden casar dos hombres o dos mujeres. Ella contestó Los Blancos Estáis Locos. También se contaron con personas del mundo del espectáculo. Artistas, actores, cantantes, chefs de cocina. ¿En ese proceso de reinvención ha sido duro ver a los artistas aquí en Venezuela? Sí, claro, por supuesto. Muy duro. O sea, no tenemos muchas cosas. No tenemos canales de televisión, no hay prensa, no hay tanta prensa escrita. Eso ya no existe. Eso es grandes contratos, grandes proyectos o que te llamaban uno detrás del otro. Eso no existe. Eso no existe. Eso dejó de existir hace mucho tiempo. Y a tu criterio es por culpa de la Ley de Responsabilidad Social, el cierre de Radio Caracas Televisión. Bueno, muchas cosas que han influido. Cierre de RCTV. Está la Ley de Contenido, pero cuando tú te autocensuras, vaya. Y ahí se termina de echar perder el aparato. Está el control de cambio, porque cuando tienes control de cambio y un dólar negro, entonces hay cosas a las cuales no puedes tener acceso tan fácilmente. ¿Hicieron esto? Sí. Escúchala completa y dime si no lanzo piedras ahí. Te reto que me digas si no hay un poco de piedras ahí. Hay un pasito 15 para atrás. Ay, qué risa me da la mujer de Nicolás y el dolor de este mundo. Guarachando, guarachando, guarachando por la vida. Voy pasando. ¿Estás a Charepa? Sí. No te creo. Claro, Alemín. Yo aprendí. No te quedan cobrados. No, me quedan bien. Yo le meto flow. Me gusta mucho la arepa frita, la que le metemos el huequito. El huequito. Pero y dulce. No me gusta la arepa dulce, me gusta la arepa chicharrón. Eso es cool. Me gusta la arepa chicharrón. ¿Qué le pones el relleno? Mire, mi hermano, antes era más, yo antes era más más ordinaria en el sentido que una arepa tenía que estar así. Ah, abierta. ¿Sabes? Que tenía que estar full de esto. Pero llega un momento que ya no sabes ni lo que estás comiendo. No sabes si le metes tanto relleno que tú dices, pana, tú tienes amón, carne molida, pollo. No terminas de... Ahora me gusta la arepa, ¿sabes? No tan full para disfrutarla como es. Como una arepa light. Eso, con mucha mantequilla. ¿Crees tú que la gastronomía, la comida es una manera de pacificar, de generar tolerancia, de generar una buena, un buen ambiente dentro del contexto que estamos viviendo en Venezuela? Hay un trabajo hecho por José Rafael Lobera que es impresionante. Plantea que en las mesas con el buen comer se pueden resolver las cosas. También lo plantea Carrera Damas cuando era embajador. Él decía que él resolvía todas las cosas cocinando, invitando a la persona con quien tenía un problema, ¿no? Entonces, sí, la mesa, la mesa, la buena mesa definitivamente es un buen punto de conciliación. Estoy muy contenta y además que ahorita estoy produciendo también una obra de teatro de Marilyn Monroe que es una pieza que me encanta. de Marilyn Monroe ¿tú? ¿Dio? Sí, ¿y qué momento de la vida de Marilyn Monroe? Cuéntanos. Mira, bueno, cuando estuvo casada con Joe Di Maio. No, ninguna de esas. De hecho, fíjate que tú sabías que el último amante de Marilyn Monroe fue Frank Sinatra. Ah, no sabía. Pero le vas a cantar Merry Christmas. No, Merry Christmas no. Happy birthday, Mr. President. estoy cantando. Happy birthday to you. Voy a hacer el canto de Happy birthday, Mr. President. La sección al volante de Hispano Post se ha convertido en referencia para medios digitales, sobre todo tomando en cuenta que se realiza con dispositivos móviles. de Hispano Post